Hola, buenos días, soy María del Carmen Elordui, alumna del Doctorado en Administración Pública de la Universidad de Anahuac. Estamos junto con los integrantes de Fundación Maroma en el Estado de México, en el municipio de Tlanepantla, con la intención de llevar a cabo una investigación de campo dentro del proyecto de investigación sobre consumo sustentable y migración. La intención en este momento es lograr acercarnos a la comunidad de migrantes que pasan por las vías del tren con la intención de proporcionarles una ayuda, una ayuda alimentaria que les sirva durante su trayecto hacia su lugar de destino y también proporcionarles información que les puede servir, básicamente, cuáles son sus derechos como migrante y los lugares en los que se encuentran las casas del migrante. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Aquí estoy pidiendo una ayuda para seguir adelante. ¿De qué parte? Yo vengo de Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De San Pedro Sula. De San Pedro Sula. Oye, Ulises, ¿y por qué saliste de Honduras? Con la cuenta de empleo y la mucha delincuencia que hay allá. Ya no se puede vivir a rostro ahí. Oye, Ulises, una pregunta. ¿Qué comías normalmente allá en Honduras? Allá comíamos, digamos, aquí lo que es las verduras, como el frijol, el lavazas, y lo que es el frijol, pero muchas veces cuando carne, pero es que allá el empleo está muy escaso. Oye, Ulises, ¿y por dónde entraste a México? Aquí por Capachula. ¿Por Capachula? Y durante tu paso por México, ¿qué comías? ¿Con cuánto dinero saliste de ahí de Honduras? Sí, salí con 5,000 lempiras, pero ya no tengo nada. Ya no tienes nada. Oye, Ulises, ¿y qué comiste ahí por Capachula? Hasta que llegaste aquí al Estado de México. Aquí sí comí lo que es el pozole. ¿Y de dónde obtenías la comida? A veces lo compraba, o tacos, así. Y a veces nos regalan, cuando estaban esperando el tren, nos regalan de comer. ¿Veniste en el tren? Sí, yo en el tren, en puro tren. ¿Y es difícil subir al tren ahora con tanta policía? Sí, ahora sí, ya es más difícil, ya es más, es casi ya la fuerza, sí, porque cuando nos miran nos bajan, sí. Yo de aquí para adelante quiero pedir para que yo me vaya en camino hasta la frontera. Hasta Estados Unidos. ¿Y ahí tienes familia? Sí tengo, pero está duro para que me ayude. Oye, Ulises, mira, nuestra intención es también ayudarnos un poco en su tránsito. Aquí tienes, es una torta, es de frijol con huevo, porque yo sé que a ustedes también les gusta el frijol con manzón. Y esta bolsita que trae alimento, ojalá y te dure unos días, trae una manzana, trae una barra de amaranto, que es mucha energía, trae tortilla. Y este, este termo, la trae pegada unas estampas. Aquí vienen, ¿cuáles son tus derechos como migrante? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Manuel de Jesús. ¿Y ustedes, señora? Nueve, ¿y bebé? Brian. Brian, ¿cuántos meses tiene Brian? Nueve. Nueve, ¿de dónde vienen? Sí, de Guatemala. ¿De Guatemala? ¿De qué parte de Guatemala? Departamento de Espín, que la Nueva Concepción. ¿Y ya sé cuánto tiempo salieron de Guatemala? Tengo dos meses. ¿Dos meses? ¿Y por dónde cruzaron? Por Tapachula, Chapa. Oiga, ¿y cómo les fue con el cruce? No, está el cabrón con la inmigración, más que todo. ¿Se ha puesto duro, verdad? Sí. ¿Lograron llegar por la bestia o vinieron caminando? La bestia, vinimos. La bestia, y está fuego, ¿verdad? La policía está fuerte. Oiga, ¿y qué comieron en el trayecto? Más que todo, puras galletas, marianitas, nada más. ¿Y fue algo que trajeron ustedes desde allá? No, la gente la comemos. Oye, ¿y los grupos Beta de inmigración no les dieron nada? Sí, Beta siempre ayuda. ¿Beta les ayuda? ¿Y qué les da Beta? Más que todo, puro suero, agua, y unas galletas. Y unas galletas. Bueno, miren, en estos paquetitos, nosotros en Fundación Maroma los intentamos también ayudar. Trae también suero, estos, estos, y estos, miren, si me permite, le voy a enseñar. Trae sus tortas, que son de frijol con huevo y mayonesa. Y estos que traen suero, traen también cuáles son sus derechos para que las autoridades no les hagan lo que no deben. Ser migrante no es un delito. Entonces, ustedes tienen derecho a circular libremente por el territorio de México. Y estas direcciones que están acá son casas del migrante. Son lugares donde a ustedes los apoyan, donde ustedes pueden llegar ahí, comer y dormir. Y donde las autoridades no los van a detener. Y también acá viene el teléfono del consulado de Guatemala, por si necesitan ayuda y pueden hablar. Y ahí les van a... ¿Cuál es el número? Es este, miren. Acá dice Guatemala. Es aquí en la Ciudad de México. 5202-8028. Y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que también si los llegan a detener o algo, ustedes tienen derecho a marcar acá. O cualquier cosa que necesiten y ahí les van a proporcionar ayuda. En estas bolsitas viene comida para hoy y para el resto de los días. Para que ustedes también lo puedan cuidar. Viene atún, viene leche para Brian. Esa nada más la mezclan con agua y es leche para niños chiquitos. Y vienen varias cosas ahí que les pueden servir. Viene atún, viene tortilla, vienen unas barras que les pueden servir para que no la pasen mal en el trayecto. Y traten de llegar a las casas del migrante. Aquí en el estado, porque ahí los van a ayudar. A mí me van a ir a la casa del migrante, la que está en Tapasula, la que está en Ariaga. ¿Y cómo les fue en esas casas del migrante? No, no se cortan la banda, no se han sido. ¿Sí? ¿Y qué les dan de comer ahí en la casa del migrante? No, de todo. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Comida humilde, pero lo importante es que se llena. Claro, por supuesto. Arroz, frijoles, tortillas. Sí, lo lógico. Ah, ok. Pues mucha suerte. De verdad que Dios los bendiga. Váyanse con mucho cuidado. Y ojalá ya esto les sirva. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Arnold. Arnold. ¿De dónde vienes, Arnold? Yo vengo de Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De Puerto Cortés. Ah, ok. ¿Y su nombre? Alex. Alex. ¿De dónde vienes? De Belice. ¿Y usted? Mi nombre es Félix. ¿Félix? Ah, ok. ¿De dónde vienes, Félix? De Honduras. ¿De qué parte? De Honduras. De Honduras. ¿Vienen juntos? Sí, nos encontramos en el camino todos. Ah, ok. ¿Y por dónde cruzaron? Por Naranjos, jefa. Por Naranjos. Sí. ¿Entraron a Chiapas? Sí, jefa. Oigan, ¿qué edad tienen? Yo tengo 33 años, jefa. ¿Y tú, Félix? Tengo 25. ¿Y 22? 22. ¿Y van para los estados? Esa es la idea, jefa. Ah, ok. Oiga, ¿y qué comieron durante el trayecto, eh? Cuando venimos en el tren, el tren no para y no comemos en el tren. Solo agua y uno para bajar, después buscar. ¿Vinieron por la bestia? Sí, por la bestia. ¿Y está difícil ya subir a la bestia, verdad? Está difícil, está difícil, jefa. Ajá. Y en este término, ya se regó un poco, vienen los derechos que ustedes tienen como migrantes. Ok. Porque en este país ustedes tienen derechos. Ok, jefa. Ok. Ser migrante no es ser un delincuente. Solamente las autoridades migratorias les pueden pedir los papeles. Ok. Nadie más. ¿Y qué comían allá en Honduras o en Belice? No, ya jefa, bueno, comíamos de un poco, pescado, así, patipollos, algo. A veces tenemos que esperar la tarde para que hay comida, porque no hay. No hay. Ok. ¿Y por qué esa razón salieron de Honduras, de Belice? Porque no hay fuente de trabajo. No hay trabajo. No hay, no hay, no hay nada, jefa. Ok. ¿Y la violencia está fea? Sí, está fea, fea. Sí. Está muy fea eso allá. Pues sí. Pues mucha suerte. Ok, igual. Hasta luego. Ok, pase. Hasta luego. No, Dios los bendiga a ustedes. Ok, bien. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Casa de los Amigos se entiende como un centro de paz y entendimiento internacional, en donde tenemos diferentes programas, diferentes maneras de abordar la realidad. Una de ellas es la migración o la movilidad humana forzada. Entonces, acá trabajamos específicamente con personas refugiadas e inmigrantes, que además de ser refugiadas e inmigrantes, tienen otra condición de vulnerabilidad. Específicamente, personas no hispanohablantes, personas afrodescendientes, personas con alguna enfermedad crónica y personas, pues, extracontinentales también y personas de la comunidad LGBTTTIQ y personas que han sufrido algún tipo de tortura. O sea, casi personas en estado vulnerable para pronto, ¿no? O sea, porque en realidad no hay muchos albergues que ayuden a este tipo de personas, ¿no? O sea, por la vulnerabilidad. Ahora, Mari Carmen, si querías hacerle... Una pregunta, ¿cómo se financian? Pues, tenemos precisamente la Casa de Huéspedes. Ese es como el, diría, el 80% de nuestro financiamiento, justo porque queremos ser lo más autónomos posibles. Entonces, de hecho, algo que no comenté es que además de nuestro programa de migración, tenemos el programa de justicia económica, que trabaja con cooperativas y también apoyándoles, etcétera. Entonces, en esa misma lógica de, 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 como en contra del capitalismo, del neoliberalismo, específicamente, como, como la causa por la que muchas personas, de hecho, huyen. Sí. Este, pues, nosotros justo para este sentido de congruencia, este, tenemos, gestionamos este espacio de manera autónoma y entonces, pues, justo cada persona que se queda acá, excepto, obviamente, las personas migrantes y refugiadas, este, que, que, que vienen con un programa, este, pagan un, un donativo y así es como, como nos financiamos en gran medida. ¿Y cuentan con apoyo gubernamental? No, gubernamental, bueno, eh, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, eh, tenemos un proyecto en conjunto con ellos. ¿Y con la Comar? No, con la Comar no. La Comar no. No. ¿Y qué tal el funcionamiento de la Comar? Pues, ha sido, ha, ha fluctuado mucho, este, honestamente, eh, ahora vemos que tienen un poquito, como están implementando algunas cosas que son como interesantes, honestamente, siempre estamos un poquito a la, a la expectativa de ver cómo, cómo va a funcionar, eh, pero hasta, hasta donde sea ahora, eh, están teniendo un poquito más de oportunidad, incluso, eh, por ejemplo, eh, a través de Casas Refugiados, que es la otra organización, la que de hecho canaliza para acá, este, están dando despensas, están dando atención médica, a ver, a ver, o sea, no, 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 ajá, a ver. Veo que, que se apoyan también mucho con artesanía, con productos que, que venden, eh, y veo que todos son como muy sustentables. Sí, de nuevo, ese, ese es como, como la, la otra parte del proyecto que tenemos acá, este, que es el trabajo con las cooperativas, este, el trabajo con las cooperativas, bueno, cada una, eh, tiene, tiene atrás como diferentes luchas, ¿no? Ah, bueno, pero qué maravilla que vendiendo, que vendiendo también el polvo de oro, sí. Productos sustentables ayudan a, se ayudan a la causa para, para, para ayudar a que tengan una buena alimentación los migrantes. Productos sustentables ayudan a, se ayudan a la causa para, para ayudar a la causa para protection, covid number 1, no, 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 no. Y, de nuevo, no, 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 ¿no, no? Gracias por ver el video